No, estoy grabando, estoy grabando. Quiero tenerte aquí cerca, mirarle a tu sol, si no se mueve como aquí. Piensa que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, me trajo una vez. Bésame, bésame mucho. Vete con miedo, vete, vete otra vez. Estoy grabando. ¡Diga! ¿Ya?